El universo es más extraño de lo que imaginamos, el universo es más extraño de lo que somos capaces de imaginar. Los científicos nunca podrán explicarlo todo. El propósito de la ciencia no es curarnos de la sensación de misterio. El propósito de la ciencia es reinventar esa sensación constantemente. Dusse spoke Robert Sapolsky. Dusse spoke Robert Sapolsky. Así nos hechiza la realidad. ¿Qué ha estremecido las neuronas y el impulso cognitivo de Christian Geise al tramar esta singular y lúcida colección de poemas? Aquí el autor da saltos a través de la noche iluminada por los destellos de la conducta humana, mientras comenta y repasa los datos obtenidos por las investigaciones de Robert Sapolsky, neurobiólogo y endocrinólogo nacido en Nueva York. Una tarea que realiza mediante el extrañamiento de un juego apócrifo y epigramático en el que le da voz a Pedro Araniva Pavian, su doble alucinado, quizá su alter ego. Este nuevo y doble autor se adentra en la deriva reflexiva y perpetra el baile dilucidatorio del misterio conductual atribuido a esa especie mamífera donde no cabe duda nos hallamos los humanos.